A continuación en Colombia Solidaria veamos la entrevista loirada con Cecilia Lozano Sánchez de Crediservir en Ocaña, en el marco del sexo Encuentro Nacional de Fundaciones, llevado a cabo en un hotel de la zona rural de Curití en el departamento de Santander. Un intercambio de saberes solidarios organizado por Copcentral y apoyado por Crediservir y Comuldesa. Veamos. Más de 15 fundaciones a nivel nacional estuvieron en el territorio solidario santandereano. Un hotel de la zona rural de Curití fue el escenario para acogerlos durante tres días en el sexto Encuentro Nacional de Fundaciones. Encuentro organizado por la Fundación Coocentral y apoyado por Crediservir de Ocaña y Comuldesa Limitada. El objetivo de compartir experiencias y de conocer de otras con el fin de poder llevar a nuestras organizaciones estas experiencias y en lo posible poderlas implementar o adaptar para el fortalecimiento de la base social de nuestras cooperativas en cada uno de los municipios. Se desarrollaron unas experiencias de tres fundaciones, una fundación de Cundinamarca, igualmente la Fundación Crediservir de Ocaña y la Fundación Comuldesa. Cabe resaltar que estos espacios nos permiten mostrar lo que estamos haciendo y sobre todo que las demás entidades participantes puedan conocer algunas experiencias, algunas metodologías, algunas acciones positivas que en últimas nos van a ayudar también a poder implementarlas en cada una de nuestras organizaciones. Es un espacio que brinda a la Fundación Coocentral en estos encuentros, precisamente lo uno, para poder mostrar cada una de nuestras fundaciones en cada año lo que estamos haciendo y en segundo, para poder conocer temas de interés o puntuales que nos atañen directamente en el caso de las fundaciones o en el caso del sector de la economía solidaria. Uno de los temas tratados en este encuentro fue lo referente a la reforma tributaria, particularmente la ley 18-19-2016, que en su contenido afecta la inversión social que hacen las cooperativas por medio de sus fundaciones en pro de favorecer su base social. A veces nosotros somos muy pasivos en lo que tiene que ver con la promoción de nuestras acciones positivas que estamos haciendo. Sabemos muy bien y hay un dicho que dice que el bien no hace ruido. Nosotros creemos que las cosas las estamos haciendo bien, pero a veces nos falta cacarear, es decir, nos toca de todas maneras propublicitar lo que estamos haciendo para que los demás entes o el Estado reconozca el valor que el sector cooperativo está haciendo en una inversión social, en un trabajo de desarrollo que está generando directamente paz. Entonces yo pienso que una de las cosas es que el gobierno en este momento hay una tarea en la parte del posconflicto, o en la parte del acuerdo de los acuerdos de paz, donde se habla que la solución en este momento es la creación de organizaciones solidarias, asociaciones, empresas de economía solidaria, etcétera, pero vemos que esta ley va a afectar en últimas, porque quién va a querer de todas maneras crear una entidad y que de una vez hay unos impuestos que ni siquiera le va a generar la posibilidad de poder ayudar a las comunidades. Entonces yo pienso que no solamente va a ser el papel del sector de la economía solidaria, sino también de las personas que han sido beneficiadas, igualmente de los entes de control, de los entes directamente de las mismas organizaciones solidarias, en este caso de la unidad administrativa. Evidentemente la falta de difusión de las acciones solidarias que hace el sector solidario fue determinante para la implementación de la ley 1819 de la pasada reforma tributaria. Hoy el gobierno nacional propone el modelo solidario como una herramienta para la paz del país, pero el sector se ve afectado por las decisiones que toma justamente en detrimento de sus objetivos sociales. En nombre de la cooperativa especializada de ahorro y crédito, de nuestro gerente Eduardo Carreño Bueno, un saludo muy cordial a todos nuestros televidentes directamente que están apreciando este magnífico programa y decirles que lo importante es que sigamos integrados. Recordemos que están las confederaciones regionales que son las que nos representan también y que son espacios que tenemos para que nuestras organizaciones lleven esas inquietudes, hagamos debates, hagamos directamente mesas de trabajo para poder ver con buenos ojos realmente lo que pueda tener positivo en las normas y también en qué nos puede afectar y salir adelante. Igualmente a través de la Confederación Nacional, Confecon Nacional y las demás entidades de agremiación. Entonces decirles que sigamos trabajando por el sistema de la economía solidaria y mantengámonos siempre unidos para poder lograr los objetivos en común. Para el próximo año se realizará el séptimo Encuentro Nacional de Fundaciones en Granada, Antioquia. Para esta oportunidad la Fundación COG Central contará con el apoyo de COG Granada Limitada y CREAPAN Limitada. Para el mes de mayo del 2018 se harán cita las fundaciones invitadas en este territorio antioqueño, cuna del cooperativismo, ejemplo de solidaridad nacional. Santander Solidario agradece a CRE y Servir de Ocaña, Comundesa Limitada, COG Central y las fundaciones asistentes a este evento. Esperamos acompañarlos en el territorio solidario antioqueño para el año entrante.